¿Cuáles son los partidos diferentes? El líder del año pasado, un equipo muy hecho, muy bien trabajado, que le ha sumado piezas yo creo que importantes en la categoría y como he dicho creo que son partidos totalmente distintos donde tenemos que saber adaptarnos y buscar nuestra mejor versión. ¿Teniendo en cuenta que el estadio es más pequeño, capacidad inferior, el ECC en principio va a estar en mal estado con lo que se ha visto? ¿Habéis preparado el partido de algún modo? ¿Habéis hecho hincapié en algún aspecto diferente con respecto a lo que habéis ido trabajando en otros tramos de la temporada? Bueno, hemos hecho hincapié en lo que nosotros queremos mejorar, en lo que nos podemos encontrar. En el terreno de juego no podemos irnos a entrenar a un campo que esté en malas condiciones. Creo que eso tiene, bueno, una difícil situación de entreno. Creo que los buenos equipos saben adaptarse a diferentes situaciones. Creo que tenemos que hacerlo así. Y a partir de ahí tampoco sabemos a 100% en qué condiciones nos vamos a encontrar el terreno de juego. A partir de ahí sí que podemos tocar un poco la elección de jugadores dependiendo de eso. Pero bueno, en nuestro caso intentamos incidir más en situaciones propias, en qué queremos en nosotros el domingo que solo en el rival. Mario, la temporada pasada no se os dio mal el Intercípica, que acabó ascendiendo como primero, visteis aquí, empateis ahí a cero. Ha cambiado mucho el equipo de Sibiero respecto a la temporada pasada. En algunas piezas sí, pero en cuanto a la idea, la filosofía, ¿cómo lo habéis visto? Yo creo que en cuanto a la idea no. En cuanto a la filosofía yo creo que es un equipo que viene trabajado, que las piezas normalmente, como nos ha pasado a nosotros, cuando llegan nuevas pues encajan bien en la idea de juego, en lo que quiere. En este caso Gustavo Sibiero y que son piezas importantes, yo creo que son piezas determinantes en la categoría, con un bagaje muy alto, incluso de categoría superior y por lo tanto creo que esa idea viene reforzada por la entidad o por el nivel de esos futbolistas.